Hola, saludos desde UPV Radio y Televisión en este miércoles marcado por el número 12 en el que empezamos nuestro recorrido por la actualidad universitaria fijándonos en este cuadradito verde reclamando una educación pública y de calidad, es una campaña promovida por los alumnos de la UPV, empezamos En la mochila, en la sudadera, en la solapa, se ha convertido en un pin de moda que tiene mucho que decir un cuadrado de fieltro de color verde que surge en defensa de la universidad pública y de calidad Las delegaciones de alumnos de la Universitat Politècnica de València muestran así su rechazo a los recortes presupuestarios en educación e investigación Pensamos que era una manera de llevar todo su mismo lema en algo que estamos todos de acuerdo en la defensa de la educación pública y de calidad y en contra de los recortes realizados por el Gobierno y es una manera en la que todo el mundo puede participar, no solo alumnos sino también hablamos de investigadores personal, todo tipo de personal docente, administración y servicios, toda la comunidad universitaria El símbolo tiene su origen en Quebec, en una protesta estudiantil que consiguió anular el aumento de las tasas de matrícula universitaria Su símbolo era un cuadrado rojo, ya en España la Universidad de Granada cambió el rojo por el verde para unirse a la llamada marea verde por la educación pública Esta propuesta se suma al comunicado leído este lunes por todos los rectores y rectoras de las universidades públicas españolas Ideas innovadoras como una web de compra colectiva, un modelo de financiación dirigido a colectivos culturales y deportivos o una productora audiovisual son algunos de los ejemplos de los nueve proyectos empresariales que han surgido en el campus de Gandía La relación entre universidad y empresa da sus frutos desde el Centro de Emprendedores de la capital de la Safor Un espacio de la UPV desde el que se busca fomentar la innovación y la cultura emprendedora de sus alumnos y titulados En la Citat Politécnica de Valencia se están desarrollando nueve proyectos empresariales Este centro, fruto del proyecto Sumergete en un entorno de innovación, nació con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gandía y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor y el asesoramiento del Instituto Ideas Nuestros emprendedores inundaron con sus ideas el espacio que la universidad cedió Hoy, aquí, seis meses después, nos volvemos a reunir para cocinar la innovación Y sí, digo cocinar porque los ingredientes los tenemos aquí Empresas, empresarios, instituciones, emprendedores y estudiantes en busca de futuro Y la universidad como punto de encuentro Las instalaciones del Centro de Emprendedores, ubicado en el campus de Gandía Permiten a titulados y no titulados por la Universidad Politécnica de Valencia Compartir ideas y recibir asesoramiento Para integrarse en él, solo se requiere tener una idea creativa La creatividad es una fuerza fabulosa que nos ayuda a sentirnos realmente vivos El individuo creativo descubre constantemente nuevos retos Y encuentra nuevas formas de hacer cosas De comprender su funcionamiento y de buscar alternativas En estos momentos, más que nunca, debemos resistir la tempestad Y afrontar difíciles pero excitantes desafíos Tenemos que preparar nuestra mente para conseguir un pensamiento Que actúe con fluidez y flexibilidad Tenemos que ser creativos Ideas como la web www.sofertiocio.com Dedicada a compra colectiva La empresa de comunicación global y gestión cultural Pruna Estudio Creativo La base de datos materno-infantil Database 2BB OMG Cursos de inglés Son algunos de los proyectos empresariales que se están desarrollando En estos momentos desde el Centro de Emprendedores del campus de Gandía Proyectos que además han contado con el respaldo De empresas y organizaciones de la comarca de la Safor Este viernes se conocerán los artistas ganadores De la decimocuarta edición De los certámenes de escultura, pintura y proyectos De final de carrera Organizados por el Survey de Sports de la UPV Las obras presentadas podéis verlas En la exposición situada en el edificio principal De deportes, el 7C Con estas artísticas imágenes Nos despedimos A continuación llegará la agenda para los próximos días Que seáis muy felices Adiós 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 El próximo viernes se celebra la jornada Cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales Una introducción necesaria La jornada, a cargo del Departamento de Organización de Empresas busca realizar una introducción para asentar las bases de la planificación de la tesis doctoral desde el punto de vista de la metodología y las principales técnicas estadísticas a utilizar en la misma Será por la mañana de 9 a 1 y media en la Facultad de ADE del Campus de Vera Del 14 al 22 de diciembre la UPV ofrece el curso Instalación e Implementación de Servidores Linux 106 Al final del curso el alumno será capaz de mantener instalaciones y servidores Linux con sus distintos servicios de red, integrar dicho servidor en redes Windows y compatibilizarlo con esta tecnología El curso tendrá lugar los viernes de 3 y media a 8 y media de la tarde y los sábados de 8 y media a 1 y media en el aula de informática del Campus de Alcoy ODI actuará mañana 13 de diciembre en el Campus de Alcoy El concierto se incluye dentro del ciclo de música en Valenciano organizado por la Universidad Politécnica de Valencia La actuación tendrá lugar en el Centro Cultural de Alcoy en la avenida del País Valenciano número 1 a las 8 de la tarde La entrada es gratuita